A sus 60 años, hoy se encuentra con la oportunidad de su vida. Desde la ciudad de Milwaukee, ella es Josefa González Jonesy. ¿Tú piensas que yo soy una paloma? Dichosa de picol entre tus manos. El pón que pones cuando se te antoja, que a veces se te antoja en el midaño. ¿Crees que soy de piedra o soy de nieve? ¿Que no deseo los besos de tu boca? ¿Y crees que en el amor soy indiferente? ¿Por eso tú me das tan poca cosa? ¿Que ya no soy como aquel que yo soy? ¿Estoy un poco bravo? ¿Y para saber el misterio? La lluvia no va a estar... La lluvia no se te atreuda. Uuuuuh isisse. Uuuuuh isisse. ¡Wasprimosa! Yuuuh isisse. Cristina Briaria no va a estar...! Mike Maldita tobas 보�na. ¡Hau! El하고, el ejemplo, surrounded da tuya uraniumaki en telephoto. ¡Hau! ¡Es! ¡Gracias!